Regresamos con las noticias que a esta hora están en el norte de la capital porque hay más reacciones de los congresistas sobre la posibilidad que los miembros de las FARC no sean extraditados a Estados Unidos. Ricardo, adelante con esas reacciones. Misión de paz de la Cámara de Representantes en el Congreso de la República para hablar, doctora Robledo, del anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos en esta gira por España de mediar para no extraditar a los cabecillas de las FARC tras una firma de un acuerdo de paz. Bueno, lo primero que habría que decir es que lo primero que tendría que comprobarse es que los cabecillas de las FARC han sido narcotraficantes. Eso es lo primero que habría que hacer. En segundo lugar, se viene un debate sobre la condición del delito político y el mismo Humberto de la Calle ha señalado que el narcotráfico podría ser considerado en conexión con el delito político. Entonces, lo que creo que hace el presidente Santos es como un gesto protocolario, pero a la hora de la verdad también recordarle al país que quien firma en última instancia un proceso de extradición es él como presidente de los colombianos. Y ojalá, ojalá algún día los colombianos no tengamos que estarle pidiendo permiso a Estados Unidos para hacer justicia. Doctora Robledo, ahí digamos otro tema es por qué siempre estos anuncios se hacen fuera del país y no donde nos interesa, acá en el país y a los colombianos. Bueno, cada salida del presidente nos sorprende, la última vez fue con lo de la policía rural y uno sí de verdad echa de menos que asuntos tan importantes, tan importantes que muestran que el proceso avanza, que el proceso de negociación con las FARC avance, no puedan ser discutidos en este país, en este escenario y con mayor autonomía por parte de nosotras. Doctora Robledo, muchas gracias. Claudia, información a esta hora del norte de Bogotá, continúa usted con más noticias. Muy bien, Ricardo, gracias. Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta denunciaron presuntos sobornos por parte de empresarios y de las autoridades ambientales para darle viabilidad al complejo turístico ubicado en el predio Los Ciruelos. La comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta denunció que desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y sectores económicos que tienen interés en la construcción del proyecto hotelero Los Ciruelos, están sobornando a autoridades indígenas para que den vía libre a la realización del proyecto que afectaría la reserva del Parque Nacional Tairona. Por un lado, intentan dividir los pueblos, las autoridades, y por el otro lado, o sea, utilizando mañas, utilizando sobornos con algunas autoridades. La comunidad indígena interpuso un incidente de zacato ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, porque tanto la ANLA como sectores privados omiten los conceptos de Parque Nacional Naturales de Colombia y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, entidades que determinaron la inviabilidad del proyecto Los Ciruelos. En un fallo del Consejo de Estado, la sección quinta determinó que no habría consultas con la comunidad indígena si las autoridades no daban vía libre al proyecto. Por lo tanto, en el evento de que la señalada autoridad no otorgue viabilidad ambiental a tal proyecto ecoturístico, no se tendrá que adelantar la consulta. Un grupo de personas, detrás de las autoridades, solicitándole, dándole prebendas y ofreciéndole cosas en procura de lograr su cometido. Todo indica que la ANLA quiere desarrollar las consultas previas y darle continuidad al proyecto Los Ciruelos, a pesar de que las autoridades ya establecieron que la viabilidad del proyecto es nula. En Noticias del Mundo regresó la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur luego que se reactivaran los entrenamientos militares con el lanzamiento de dos misiles. Corea del Norte lanzó dos misiles al mar esta madrugada luego de que Corea del Sur inició un entrenamiento militar conjunto con tropas estadounidenses. Los misiles fueron lanzados desde la costa este de Corea del Norte hacia el mar de Japón. Se estima que hicieron un recorrido de 490 kilómetros antes de impactar en el mar y no causaron ningún daño. Nuestras fuerzas militares, al igual que las estadounidenses, tienen órdenes de responder si Corea del Norte realiza más acciones provocativas. Responderemos con firmeza y fuerza para que se arrepientan de sus ataques. Este entrenamiento militar se realiza anualmente durante un mes. Según Corea del Sur, se trata de un ejercicio defensivo, pero Corea del Norte lo describe como una cortina de humo para facilitar una invasión y por esto siempre ha causado este tipo de reacciones.